Este, y es que la mañana de hoy les voy a hablar sobre que aponderarán mañana el tribunal que conocerá la solicitud de apertura a juicio en caso antipulpo. El juzgado de la instrucción que deberá conocer dicha solicitud en contra de los implicados del caso pulpo será designado mañana por la oficina coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional. Este es el santo domingo. La jueza Akeña Romero, quien está envuelta también en un escándalo, que es la que coordina la oficina a ponderar el tribunal mediante el sorteo aleatorio computarizado. Luego de que se concluye el escaneo y digitalización del expediente depositado por el Ministerio Público el pasado viernes, que implica a 16 nuevas personas, además de los que ya se encuentran detenidos por este caso. Recuerden que recientemente la asistente, ex asistente de Gonzalo Castillo está involucrada en este caso antipulpo. Es la nueva imputada. La Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa, por sus siglas PEPCA, y la Dirección de Persecución presentaron la acusación formal en contra de los implicados del caso antipulpo, luego de que fueran intimados por la jueza Yanivet Rivas del tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional. Los acusados, para reiterarles, son Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, Juan Carlos Bernabé Méndez, José Dolores Santana, Julián Esteban Suriel, Domingo Santiago Muñoz, Aquiles Christopher, Fernando Rosa, Rafael Antonio Germosén, Wilfredo Hidalgo, Francisco Pagán, y Carmen Magaliz Medina Sánchez, quien también es hermana del expresidente Danilo Medina. Les siguen los nuevos imputados, María Isabel de los Milagros Torres, José Miguel Genao Torres, Parchi Sigmanuel Ramírez Pacheco, Antonio Florentino Méndez, Lina Ercilia Cruz Vargas, Carlos José Alarcón Veras, Rigoberto Alcántara Batista, Víctor Matías Encarnación Montero, Carlos Martín Montes de Oca, Rafael Unidas de Olio, entre muchos otros. El Ministerio Público, que encabeza la magistrada Miriam Brito, presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation SRL, The Medical Supply SRL, Piel América en sí, Dominicana SRL y Globus Electrical SRL. Bueno, nosotros, como siempre, la expectativa de lo que va a suceder, no solo con el caso Antipulpo, sino con muchos otros casos que se están llevando ahora mismo por la PEPCA, que es la Procuraduría que persigue los casos contra la corrupción, que está muy activa en estos momentos en nuestro país. Bueno, vamos a ver qué sucede mañana con este caso Antipulpo. Bueno, de verdad, Videlquis, que este caso cada día da un giro de 360 grados, como se dice, más involucrado, ya tú mencionaste el asistente. Señora, en el día de hoy, en el día de hoy, esta mañana se iban a dar unos nombres que yo me voy a reservar porque no quiero. No, no, no. No quiero. Comienza Cachicha, Telenor, Primicia. No, 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 me voy a reservar porque son unos nombres muy fuertes. ¿Cómo? Y mira, ellos son pechos. Ay, sí, en esta semana, puede ser. Ey, tranquilo. Puede ser que Nochebuena no la pasen en su casa. Mira, Roberto. Mira, Roberto. Estás de tranquilo. Yo creo que voy a pasar. Hay mucha gente que tiene sus maletas y no precisamente porque se van de viaje fuera del país. Ay, ay, ay. Tienen su maleta al lado de su cama. Ay, ay, ay. Y duermen con ropa. Sí. Y el PLD ayer, en el día de ayer hizo una rueda de prensa. Tenemos el video ahí, Charlie Mariotti, hablando, rechazando que se mencione el nombre del expresidente Danilo Medina Sánchez. Míralo ahí. Sí, que es recientemente. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar, Charlie Mariotti. El PLD rechaza intención del gobierno de desacreditar a Danilo Medina y al partido. El Partido de la Liberación Dominicana rechaza de manera firme y categórica la mención tendenciosa e irresponsable por parte del gobierno a través de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción. Ven, el expresidente de la República y presidente de nuestro partido, Danilo Medina, ya que nadie puede ser penalmente responsable por los hechos que se imputen a otros, independientemente del grado de consaguinidad, familiaridad o relación que puede existir entre dos o más personas. Es inaurito e inaceptable que el gobierno utilice una institución como la EPCA para hacer públicas acusaciones difamatorias contra el expresidente de la República, lo que demuestra que el Ministerio Público, en lugar de luchar de manera seria contra la corrupción, actúa sin objetividad alguna, influenciado por sectores de poder y con fines claramente políticos. Para el PLD, dicha mención solo tiene como finalidad desacreditar a Danilo Medina como figura política y, en consecuencia, desacreditar al PLD como principal partido de oposición. Con esa actuación, el Ministerio Público se presta a ser parte de un juego político del gobierno para tratar de despear la atención de los problemas nacionales que afectan al pueblo dominicano y que esa gestión ha sido incapaz de resolver tales como la creciente inflación, la carestía de la vida, la inseguridad ciudadana, la ineficiencia del sector eléctrico, la ineficiencia de todos los programas sociales que fueron exitosos en el pasado, el abandono del campo, la falta de inversión pública en las provincias, el desempleo, el desempleo, entre otros problemas que deprimen cada día la calidad de vida del pueblo dominicano. Sin lugar a dudas, hay una politización clara, reiterados, de los procesos judiciales. Bueno, señores, de verdad que Charlie Mariotti ha hablado en rueda de prensa en el día de ayer. Mira, Roberto y amigos televidentes y Videlqui, yo entiendo lo que acaba de decir Charlie Mariotti, como ahora nuevo secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, pero también entiendo que si se va o no a mencionar el nombre del expresidente Danilo Medina, señores, son muchos casos de corrupción donde están los hermanos y las hermanas, sobrinas, sobrinos, familiares muy cercanos, cuñado, cuñada. Entonces no estamos hablando de un caso simple. Y mira como dice Charlie Mariotti, que es para desviar la inflación del gobierno. Yo no tengo que defender a nadie, pero si hoy existe una inflación, no es culpable del gobierno en turno. Aquí hay una inflación a nivel mundial. Roberto, ¿cómo están los precios en los Estados Unidos? Tú que estabas allá reciente, porque mi familia que está allá dice que están elevados. En cualquier parte del mundo, en la actualidad, los precios están elevados. Mira, mira, lo que pasa es, lamentablemente, lo que Charlie Mariotti habla es un argumento sin base, vacío. Exacto. Muy vacío. Muy politizado. O sea, él no puede, primero, condicionar a la Procuraduría, ni al Ministerio Público, ni a la Fiscalía, ni a nadie, sobre el que no pueda mencionar el nombre del presidente Danilo Medina, ¿por qué no se puede mencionar? Veinte veces. Pero Danilo Medina es qué, un Estado extraterrestre. Si ellos lo mencionan es porque tienen sus bases para mencionarlo. No, no, pero independientemente que tengan o no, Danilo Medina es un dominicano más de República Dominicana. ¿Y un presidente? Danilo Medina no es ningún presidente, está por encima de la ley. Exactamente. Ahora bien, ahora bien, cuando el río suena... Agua trae. Es porque agua trae. Ahora, si a usted, por ejemplo, ellos pueden mencionar, porque hay que mencionarlo, porque cada vez que se habla de un caso de corrupción del gobierno del PLD, son las personas, los hermanos, los cuñados y los funcionarios principales alrededor del presidente. Entonces, ¿a quién demonio van a mencionar? Exacto. Al lechero que llevaba la leche para su justicia. Pero, no. El amigo del lechero. Mira, Roberto, algo que da... Cuando se dice el seguridad, jefe de seguridad, cuando se dice el cuñado, van a decir, el cuñado, ¿pero el cuñado de quién? Tienen que decir el cuñado de Danilo Medina y ahí está la exsecretaria de Gonzalo Castillo. ¿A quién ella va a mencionar? A Gonzalo. ¿Eh? Al delivery que le llevaba la comida. Tienen que mencionar con quién ella trabajaba y dar explicación de lo que ella veía y en qué ella pudo estar involucrada. ¿Y a quién va a mencionar Gonzalo? ¿Eh? Porque Gonzalo fue ministro de qué gobierno. Del gobierno del PLD encabezado por Danilo Medina. Hay que mencionar a Danilo Medina. Roberto, pero... Que él sepa, que no sepa, que esté o que no esté involucrado. Ya hay otras 500. Pero no puede prohibir que mencionara a Danilo Medina. De por Dios, eso se llama estupidez política. Mario, es que se queja de que se ha mencionado a Danilo Medina diciendo que él protegía a sus hermanos, a sus entramados de corrupción. Porque durante todo su gobierno, ellos hicieron y deshicieron y nunca se mencionó nada. Y las autoridades tampoco hicieron nada al respecto. Pero, ¿dónde están las autoridades que estaban a cargo de investigar la corrupción en el gobierno de Danilo Medina? ¿Dónde estaban? Pero que son ellos mismos. El mismo gobierno de Danilo Medina. Las personas de Danilo Medina. Entonces, no lo van a mencionar. Pero mira algo. Y mira, y mira, escúzame, Paola. Algo que también se mencionó en esta semana, que es vergonzoso. El esposo de Lucía Medina, que es cuñado del expresidente Medina, porque Lucía es su hermana. Le pagaron en el Fomper. Ella recibió de 60 millones, creo que de una donación, si no me recuerdo, más de 54 millones lo recibió ella. Y a su esposo se le pagaban los viajes. A su esposo se le pagaban, entonces ese dinero lo recibían del gobierno, y a su esposo se le pagaban los viajes exclusivos para él ir a Harvard y para él ir a Estados Unidos y también al Reino Unido. Pero entonces, ¿cómo no lo van a mencionar? Mira, aquí se tiene que defender. Ya prácticamente todo el tren gubernamental del expresidente Danilo Medina está involucrado en actos de corrupción. Hasta ahora no hay ninguno condenado. No ha llegado el tiempo, el tiempo no ha transcurrido. Hay que esperar, porque también, como se dice uno, si Mariotti viene y me dice que no pueden estar condenando, a priori, porque el hecho de que una gente esté guardando prisión como medida preventiva, no quiere decir que sea culpable. ¿Te entiendes? Ahora, está investigado por sospechosos y está acusado. Roberto, ha agotado una fase. Bueno, ha agotado una fase. Ha agotado una fase. Y para tú llegar a esa fase, tiene que tener algún indicio. Claro, no, no. No, la fiscalía ha presentado todas las pruebas a vida y por haber, pero ellos tienen todavía oportunidad de demostrar su inocencia y de tumbar esas pruebas donde lo desligue de algún caso de corrupción. Roberto, pero te voy a hacer una pregunta simple a los amigos televidentes. Si quieren nos pueden llamar aquí al estudio. ¿Cómo es posible que si yo sea presidenta de una institución, vamos a ponerlo así, para no decir de la República Dominicana? La situación de mujeres solteras. Exactamente. Y que yo vea, y que yo vea a mis hermanos, la bonanza. Porque, ¿cómo que yo no voy a saber que los hermanos míos también? Claro. Entonces, yo hacerme la estúpida. No, señores. Danilo Medina tenía que saber tanto su alrededor, tanto su alrededor como su familia. Porque, ¿cómo es posible que él no sepa los millos? O sea, la bonanza, cómo se veía su familia en la bonanza y su alrededor. Quizás, Roberto, a su alrededor era incluso un poco hasta más temeroso y ni tanto. Pero la familia, sus hermanos, ¿eh? Sus hermanas. Pero es que es obvio que él sí estaba al campo de la Bésica y nos apoyó. Puede ser, porque hay que darle la... El beneficio de la duda. El beneficio de la duda. Puede ser que quizás él no sabía. Vamos a verlo así. Sí, pero, señor presidente, con todo el respeto que usted se merece, usted, cuando usted es presidente de un país, usted es la persona más informada. Y lo que no le llega a su escritorio, usted lo puede saber en menos de 24 horas, tiene un informe completo. Entonces, si su hermanito, su hermanito querido, Alexis Medina, que está guardando prisión por acto de corrupción del caso Antipulpo, prisión, como medida de coerción, usted lo ve que se compró una Jalindéviso. Oigan bien, una Jalindéviso. Que es más lo que puede contar, algunos 10, 15 mil dólares. Y usted sabe a qué se dedica él. Una simple investigación, no importa que sea su hermano, que usted le dijera, mira, checate en qué tal hermanito mío, porque yo creo que compré una Jalindéviso de 15 mil dólares y él no tiene en qué caerse muerto. Usted va a ver si esos negocios que él está son tan prósperos o esos negocios que él está dejan tanto dinero. Simple eso. Y eso no lo excluye a usted. Dice que usted no sabía. Porque usted como presidente de mi país, usted como presidente mío, como mandatario mío, usted está ahí para administrar y cuidar el erario público, el dinero del Estado, que es de todas y todos los dominicanos. Los funcionarios públicos están para cuidar nuestro dinero, que pagamos a través de los impuestos, de administrar de la mejor forma e invertirlo en el pueblo. Ese dinero que nosotros pagamos no es para nadie. Nosotros le pagamos al pueblo un sueldo a ustedes, los legisladores, los funcionarios, los empleados públicos, para que hagan un trabajo, pero usted tiene que rendir cuenta. Y nadie se puede sentir aludido, nadie que esté en el tren público, con una función pública, porque cualquier ciudadano, cualquier ciudadano le pregunte qué está haciendo con el dinero que se le está entregando. Nadie, ningún funcionario público, repito, puede sentirse aludido ni ofendido. Al contrario, tiene la obligatoriedad de explicar con lujo de detalle, minuciosamente, lo que hace con el dinero del pueblo. Punto.